El tramo Hoy, 3 de octubre, la iglesia celebra a San Francisco de Borja, tercer superior general de la Compañía de Jesús. En 1543, a la muerte de su padre, heredó el ducado de Gandía. Como el rey de Juan de Portugal se negó a aceptarla como principal personaje de la corte de Felipe II, quien iba a contraer matrimonio con su hija, Francisco renunció al virreinato y se retiró con su familia a Gandía. Ello constituyó un duro golpe para su carrera pública y desde entonces el duque empezó a preocuparse más por sus asuntos personales. En efecto, fortificó la ciudad de Gandía para protegerlo contra los piratas barbáricos, construyó un convento de dominicos en Lombay y reparó un hospital. Por entonces, el obispo de Cartagena escribió a un amigo suyo, Durante mi reciente instancia en Gandía, pude darme cuenta de que don Francisco es un modelo de duques y un espejo de caballeros cristianos. Es un hombre humilde y verdaderamente bueno. Un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por su servidumbre. Nada le agrada tanto como la compañía de los sacerdotes y religiosos. Admirable San Francisco de Borja, grande en la tierra pero mucho mayor en el cielo por tus admirables virtudes, ejemplo de príncipes y señores, guía de sacerdotes, modelo de religiosos y prelados, celosísimo del bien de las almas que has merecido del Señor, gracia especial para librar a las enfermedades de tus devotos. Consérvales el honor y hacer que recobren la buena fama, para apaciguar discordias, aplacar terremotos y librar de tus estragos a tantos pueblos que os invocan por protector y patrono. Alcánzame del Señor buen uso de las riquezas, paciencia en las adversidades, desprecio de las pompas y vanidades del mundo, la salud y el bienestar del cuerpo que convengan para mi salvación y sobre todo imitación perfecta de tus virtudes, para gozar contigo de la presencia de Dios en el cielo por los siglos sin fin. Amén. Amén.